La arrolladora Banda Limón sigue promocionando su nuevo sencillo Entre Beso y Beso. Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito. Pese a que tiene poco tiempo, pues la canción ya tiene como 10 millones de vistas, algo así, en nuestro canal de YouTube. Y también la canción ya está en los primeros lugares, tanto México como en Estados Unidos. Felices y agradecidos con todo nuestro público. Y también nos dijeron por qué están tan contentos con su nuevo integrante. Es Saúl García, de 22 años, originario de Querétaro, quien entró a la arrolladora como reemplazo de Jorge Medina. Hay compañeros nuevos, es Saúl que es un integrante nuevo de la banda, está jovencito y pues tenemos que tratar de ponerle el ejemplo en las cosas buenas, las cosas malas no nos hagas caso. Y pues a este chavo nuevo le va a tocar participar en este disco, porque ahorita si canta una canción de cualquiera, de Josio, de Vince, pues van a decir, no, pues esa canción la canta Vince. Pero poco a poco lo vamos a ir dando a conocer. Pero como siempre hay un pelo en la sopa, les preguntamos sobre la supuesta demanda que la arrolladora le puso a su ex vocalista Jorge Medina, porque aparentemente no cumplió con la cantidad de discos solicitada en su contrato. Yo no he sabido nada, no me he enterado de nada, yo más creo que sean rumores. Y ya sabes que cuando algo pasa, luego se da uno cuenta, y más de ese tipo de cosas. Pero quedó bien la relación con él. Sí, claro que sí, claro que sí, muy buena relación. Hace poquito lo vi en un restaurante que yo me estaba besando un café, y llegó y me dijo, oiga, usted no cambia, ¿verdad? Porque yo soy una persona que siempre me he visto muy ad hoc, en tiempos calores ando con chorro, y cuando se debe salir bien vestido, pues también me acomodo, ¿no? En el continente asiático han tenido un especial protagonismo. María Pumlater aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.